Hola amigos, muy buenos días, continuamos con el chisme de la casa de los famosos 3. Como ya sabemos, el día de ayer dio inicio a esta nueva temporada, en donde vivimos la entrada de todos los famosos. Pero luego de la entrada muy linda y todo, la jefa les dio la bienvenida, y la primera instrucción fue que 3 de ellos se quedarían en el jardín en una casa de campaña. Y pues los desafortunados de pasar la noche en la casa de campaña, fueron el rey grupero quien les cedió muy amablemente su cama a su compañera Liliana. Juan Rivera y Aristeo fueron los que pasaron la noche fuera de la casa de los famosos. Pero esto no quedó aquí, pues resulta que esta mañana, todos al despertar, por un momento llenos de armonía y todos llevándose bien, comenzaron a hacer unos comentarios de cómo es de suponerse y entenderse en la primera noche. No están acostumbrados a este nuevo ritmo de vida. Comentaron que no pudieron descansar, por los ronquidos tanto de hombres como de mujeres. El nombre que salió a relucir fue el de Liliana y el de Raúl. Todo va bien y se están acostumbrando a este estilo de vida, que será por 3 meses. ¿Quiénes son tus favoritos hasta el momento? Pues muchos fans apoyan a la materialista, materialista, Osmel, Ailín Mujica, Osmariel, y quien según los comentarios se perfila para ponerle alegría a la casa, es el rey grupero. Pero tú, ¿qué opinas al respecto? Te invito a que dejes tu comentario. Recuerda que este es muy importante. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias, hasta la próxima.